En síntesis, lo que más nos piden y nos reclaman es mayor patrullaje, mayor presencia en los barrios, mayor coordinación con las fuerzas federales, también con el GSI. Consideramos que estas observaciones son válidas. Nosotros también nos venimos observando porque también caminamos mucho la calle, caminamos mucho el territorio. Esa es la impronta que tenemos en nuestra gestión del Ministerio de Seguridad. Y por supuesto que tomamos de vida nota de los problemas y las inquietudes y en ese sentido vamos a trabajar. ¿Sirven este tipo de reuniones para conocer un poco más la realidad de la gente particularmente? Sí. Yo sé que a veces estas reuniones que son catalogadas como reunionismo, a veces a la gente le molesta, pero son necesarias. Son importantes porque nos permiten tomar de primera mano nota de las propuestas y de las ideas. Que en este caso, en la reunión de hoy, son superadoras. ¿Los concejales qué le plantearon? Los concejales nos plantean reforzar el trabajo de investigación, el trabajo de mayor patrullaje, de mayor policiamiento intensivo, no solamente en los barrios de conflictividad y de vulnerabilidad, sino también en todos los barrios de la ciudad, porque cada barrio tiene su particularidad. No es lo mismo los delitos que se puedan producir en algún barrio como Santa Rosa de Lima, como Los Troncos, como Barrio General López, sino totalmente distinto a lo que sucede en el centro o en la peatonal.